Hoy como todos los lunes nos encontramos desde mi barrio, hoy estamos en uno de los sectores más olvidados por la administración municipal y es San Antonio Alto, pero no todas las cosas son malas aquí, claro que hay problemáticas como en todos los barrios y como en nuestro municipio, pero hay personas que trabajan por la comunidad y luchan para que las problemáticas no se vean tanto como en las cosas buenas. Pues yo creo que aquí en nuestro barrio habitan más de mil personas, yo creo que más de mil personas, entre adultos y niños, yo creo que son más de mil personas. Bueno, ¿hace cuánto tiempo usted vive aquí? Yo vivo hace 11 años aquí en mi barrio. ¿Cómo ha sido la experiencia con la comunidad y con el espacio donde ustedes reciben? Pues la experiencia con la comunidad, pues al principio uno llega como un extraño, pero se da a conocer ante la misma comunidad, pues con poquitas actividades, pues con el grupo adulto mayor que yo conformé, pues yo me daba a conocer con nuestros adultos mayores, no son abuelos sino adultos mayores, porque todos tenemos el corazón, el cariño para poder conformar más esta comunidad y así como mi grupo empezó con nueve personas, ya llevo 25 adultos mayores y eso es una alegría y una unión que se está conformando con la misma comunidad. Cuéntenos, ¿qué es lo que a usted más le gusta de su barrio y qué resaltaría de él? Pues lo que más me gusta de mi barrio, pues que nosotros últimamente estamos como más apoyados aquí en poder terminar nuestra casita, vimos mucha unión entre algunos compañeros y pues pido la colaboración de muchos compañeros más que nos estemos reunidos, nos estemos uniendo más porque necesitamos la unión aquí en nuestro barrio. Pues de mi barrio, la realidad, nada. No le gusta nada. Nada. ¿Por qué no le gusta nada? Porque tenemos mucha inseguridad. No, aquí el barrio es un barrio muy tranquilo para vivir, como se ve, pues hay muchas falencias, pero en realidad es muy tranquilo. En lo general hay mucho, por todos lados hay inseguridad, pero aquí pues de todas maneras tenemos que cuidarnos, entre nosotros mismos debemos cuidarnos porque inclusive estábamos haciendo en un tiempo las salidas por la noche con la comunidad para ayudarnos a cuidar de unos a otros, pero hay muchas personas que les gusta que los cuiden, pero no vienen a ayudarse a cuidar, no aportan de parte de ellos para la misma tranquilidad de nosotros mismos. Bueno, lo más bueno de este barrio es la comunidad, son bien de todos. Bueno, quiero que nos cuente cuál es la problemática más grande que usted ve en su barrio. Pues la problemática más grande aquí, como ustedes mismos ven, nuestro barrio no está pavimentado, necesitamos el gas natural, Dios quiera que en mediados de estos días tengamos buenas noticias del gas natural porque lo necesitamos con urgencia, porque ya una pipeta de gas está muy cara, demasiado cara y no nos alcanza en nuestros hogares. También pues tenemos inseguridad, inseguridad en el barrio, pues como en todas partes tenemos inseguridad. ¿Qué más le podemos decir? Nuestro barrio necesita un salón comunal donde podamos reunir a nuestra comunidad. Por el momento tenemos, gracias a Dios y gracias al padre Miguel, tenemos una capillita de encuentros, de reuniones donde podemos estar con nuestros adultos, pero no lo suficientemente grande para poder hacer una reunión con toda la comunidad o si alguien nos quiere venir a visitar para hacer una reunión grande. Necesitamos un salón comunal más amplio para nuestra comunidad. Nos falta el gas que nos llevan prometiendo que ahorita para Semana Santa supuestamente ya teníamos el gas natural y esta es la hora que nada. Dicen que el alcalde ha venido, pero yo por mi parte no he tenido el gusto de hablar con él desde cuando vino para las elecciones. Entonces no puedo decir que sí ha venido porque no lo he visto. ¿Usted con qué problemáticas con las que se siente más chocada en el momento en su barrio? Pues la inseguridad, la inseguridad y lo del gas que estamos preocupados por eso. La pavimentación al sector de lo más alto nos tienen abandonados porque acá vienen a hacer campaña y solo vienen en la parte de acá de abajo y arriba no suben porque saben que le vamos a decir alguna cosa. Pues no nos ayudan porque ellos siempre vienen a prometer que nos van a ayudar, que nos van a dar, que nos van a no sé qué. No les estamos pidiendo que nos compren una casa, pero que colaboren. Pues así como nosotros les colaboramos con un voto, ellos también que nos colaboren. Pero ellos en la parte de arriba no suben. No sube la policía, no sube nadie. Allá estamos abandonados en la parte de acá. ¿Cuál es su llamado entonces a la administración municipal, a la policía, a todos los entes que regulan estas problemáticas que usted menciona? Que vengan y que nos visiten y que se den de cuenta de que sí necesitamos el apoyo de la gente de arriba. Ahora, por ejemplo, lo del agua. Nos cobran un montonón de plata por los recibos y el agua nos la quitan casi todos los días. Aquí en la parte de abajo dicen que nunca les falta el agua y nosotros hicimos unos tanques allá para que nunca nos faltara el agua porque nosotros fuimos los que dimos para construir esos tanques entre todos. Dimos que a mil, que a mil, lo que haya sido, pero dimos plata para hacer esos tanques para que no faltara el agua. Y hicimos los tanques y todavía nos falta el agua. Entonces, uno dice porque es que es así. Yo por eso no me gusta hablar porque yo digo lo que es. Entonces, allá estamos abandonados en la parte de arriba. Allá no va ni la policía, ni va nadie. No sé si es que nos tiene miedo la policía o nosotros. Sí, allá la policía nunca, o sea, uno la llama que mire que pasó tal cosa. Aquí pasan por este lado de acá de abajo, pero arriba nunca sube. Entonces, nos falta el agua, nos falta el gas, el aseo. El aseo nos están cobrando un montonón de plata porque yo no sabía que ustedes venían y si no había traído el recibo. Allá nunca nos recogen, a nosotros no nos recogen los papelitos, no nos van a podar, nada de eso. Y si nos cobran el montonón de aseo, pues sí, allá sube el recogedor, sí sube a bajar la basura. Pero nunca suben, que yo veo que en las calles pasan recogiendo papelitos, pasan a... Que uno vea que están recogiendo papelitos, pero allá no. Entonces, en la parte alta estamos muy abandonados. Eso es todo lo que les iba a decir. No, la problemática más grande, como ya se ha hablado aquí y han hablado los otros compañeros, pues es la falta del gas. Es algo que nos han prometido mucho tiempo. Ya se pasó el punto a este lado, pero no sé cuándo irán a empezar, si este año o el otro, esperarán las elecciones ahorita que vienen. Ahí estamos, como siempre, estamos acostumbrados a esperar y seguimos esperando. Es que no nos han echado el gas, que es una cosa primordial. Pues está este lado del... La pasaron de la carrilera, que es el atoro, pero ahí estamos quietos. Algo que lo desanima a uno de estar en este barrio es el servicio de servicios generales. Nosotros hemos hecho muchas vueltas para que nos paradien las calles hacia la loma. Y no ha sido posible. Yo tengo un video del día que nos podaron en ese barrio, que tanto que peleamos con la gerente, supuestamente, de servicios generales. Nos mandaron un solo día, en diciembre que pasó un año. Creo que fue como el 24 de diciembre. Y no volvieron. Que por qué no, que ellos no nos paradean, ni nos hacen aseo de papelitos en el suelo, que por qué no han entregado las áreas. Pero nosotros pagamos una buena plata, porque supuestamente yo, de mi parte, pago veintipico mil, porque estamos en un extracto 2, en una plena loma, donde no hay arreglado en sícara. No hay paso para carro, ni cosa que se parezca. Yo tengo un carrito y tengo el problema que me toca pagar garaje en otra parte porque no puedo subir a mi casa. Hay carros por la calle en donde no nos dejan subir. Y nosotros hemos hecho varias gestiones con Don Israel, pero no ha sido posible que nos colabore. Esa calle es increíble. En la pura esquina, donde nosotros volteamos por la carreterita, hay un carro en la pura esquina y ahí no lo han podido quitar. No es falta de que uno no se quede, sino que las fuerzas gubernamentales no lo hacen. Bueno, me despido de todos ustedes con la comunidad del barrio San Antonio Alto, pidiéndole a la administración municipal, a la policía y a todos los entes reguladores de estas problemáticas que ellos han mencionado, que vengan, se acerquen aquí al barrio, compartan con la comunidad, conozcan sus necesidades, sus problemáticas y cómo ustedes los pueden ayudar a ellos. Si usted que está en su hogar quiere que más te vaya a su barrio, conozca las problemáticas, a su comunidad, solamente tiene que llamarnos. Y estaremos el próximo lunes... ¡Desde mi barrio!